Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-conscripto médico, ex-combatiente o combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en la décima compañía de ingenieros en Malvinas durante la guerra mundial, la guerra de Malvinas en 1982. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, ex-conscripto que sirvió en el cerro Wildness o Wildness Ridge, la compañía del regimiento 7 de Malvinas durante la guerra de 1982. Quería decir que nos antecede la voz de los Colimbas, un gran programa que recomiendo que lo escuchen y lo sigan con mucha trayectoria. Queridos y queridas compatriotas, estamos en una lucha por nuestra independencia nacional argentina, y por la vigencia y goce efectivo de los derechos de nuestra Constitución Nacional, que esta ley fundamental asegura a nuestro pueblo argentino, ya sea presionando por tener un empleo digno, ya sea por la posibilidad de estudiar, ya sea por tener un techo sobre nuestras cabezas todos los días, por procurarnos aquello que protege nuestra salud, ya sea por conseguir un plato de comida imprescindible para subsistir. Todas esas luchas sumadas son la lucha actual por nuestra independencia argentina. La lucha en sí es un indicador de vida y de la esperanza, que se construye con cada acto que nos fortalece como personas, como familias y como pueblos. Porque no nacimos de un huevo, mirey, no somos simonquis, como se decía, esto ya muestra mi edad, ¿no? Como unos bichitos que se ponen, no sé qué tipo de organismos, que se ponían en el agua y son solitos. No, nosotros nacimos en una familia, pertenecemos a un barrio, a un club, a un grupo de amigos, a una ciudad, a una provincia, ¿eh? Y somos la República Argentina, somos la nacionalidad argentina que es lo que vos querés destruir. Y la lucha es un indicador de vida y de una esperanza, como decíamos, que se construye con cada acto que nos fortalece como personas, como familias y como pueblo. Todo lo que odian mirey y sus cómplices. En esa lucha no hay vuelta o regreso a Malvinas si no tomamos conciencia que somos un territorio ocupado, de modo directo por la presencia militar extranjera, es decir, especialmente la anglosajona, por ejemplo, la Mase de Monte Agradable, o los ingenieros en el Paraná, o está Lewis y su custodia privada en el agua escondido, o y ahora quieren poner las manos de la mano de Boris Johnson que sale a nuestra casa de gobierno. Parece que tenemos a los ingleses gobernando en nuestra Argentina porque salen desde el balcón de nuestra casa de gobierno. Bueno, yo lo había dicho, ¿eh? Ustedes, por ahí, nosotros que estamos al tanto del tema Malvinas, una vez uno de los colonos británicos dijeron, la próxima vez ustedes no nos van a invadir, nosotros vamos a invadir a ustedes, y lo están haciendo, de la mano de Mirey, del traidor. Entonces no hay regreso a Malvinas si no tomamos conciencia que somos un territorio ocupado, de modo directo, por presencia militar extranjera, y de modo indirecto por el fomento de una mentalidad dependiente y colonial por parte del gobierno, y aquellos a quienes sirve. Yo les quiero decir, por ejemplo, y esto es algo interesante, los trolls del inmundo este, de Mirey, enseguida cuando nosotros señalamos que estaba entregando el Atlántico Sur a los anglosajones, salieron a decir, y la base china, y la base china, y lo usan como argumento. Nos importa una mierda la base china. Tenemos en claro que eso fue cuando teníamos un bloqueo financiero de los Estados Unidos y fue un contrapeso. Por eso la base china venía con el swap, para conseguir fondos. Si es por nosotros, habría que decir a los chinos, váyanse, pero ojito, se va Lewy de la Patagonia, se van los ingenieros norteamericanos del Paraná, se van los ingleses de Malvinas. No queremos ninguna presencia extranjera. ¿Sabés qué te van a decir? No, pero nosotros somos occidentes, que se queden los ingleses, que se queden... Te lo van a decir directamente, o sea, te lo van a decir de alguna manera política, porque ellos son pro-anglosajones. Nosotros no somos ni pro-anglosajones, ni pro-chinos, ni pro-rusos, ni nada. Somos pro-argentinos. Mejor dicho, dejemos de lado el pro, que también ellos lo ensuciaron, sino que somos, amamos a nuestra Argentina, a nuestro pueblo y nuestro territorio. Y esa es la diferencia entre el traidor de mi ley y sus secuaces y nosotros. Ellos sí se ponen la bandera británica y son felices, o admiran a Margaret Thatcher. La batalla por ser un pueblo dueño de nuestros destinos, se da en toda la extensión bicontinental de nuestra Argentina, y en la conciencia de casi 47 millones de compatriotas. Liberación o dependencia, sojuzgamiento o libertad. La verdadera libertad, la que alcanza la mayoría de los argentinos, de nuestros compatriotas argentinos, de quienes somos argentinos y quienes son argentinas, y donde también se procura con equidad para que pueda estar a disposición de todo nuestro pueblo un mínimo de bienestar. A este nivel nos han reducido los enemigos de nuestro pueblo los libertarios. Los que actualmente nos oprimen, encabezados formalmente por el desquiciado de Javier Milei, al que acompañan una horda de secuaces y a quien facilitan su tarea los colaboracionistas de turno. Todo ello para esclavizar a nuestra Argentina y saquearla en sus recursos, sean minerales, alimenticios, acuíferos, ya que quedarse y fugar los ingresos que reciban a través de una minoría de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Y cuando hablamos de institucionales hablamos de los gobernadores que son colaboracionistas, hablamos del radicalismo y el PRO, el PRO es socio en este saqueo y la Unión Cívica Radical es colaboracionista, y obviamente hablamos del Poder Judicial que es un instrumento, parte del Poder Judicial, que forma el LOFER, no todo, sobre todo parte del Fuero Criminal Federal de Comodoro PRO, o Comodoro Pi, o la Corte Suprema de Justicia, que llevan adelante este instrumento de dominación norteamericana que es el LOFER, que es la persecución a dirigentes populares, la inhabilitación de dirigentes populares para sus candidaturas, el no investigar los atentados contra la vida de dirigentes populares, y la impunidad para quienes llevan adelante las políticas coloniales. ¿Cómo ha pasado con Macri, no? Nadie lo cita, nadie lo llama. Pareciera que por ser K uno lleva la corrupción en el gen, y no es así. Eso es una mentira, es una mentira y te lo dicen justamente los más corruptos como Caputo. Así que esos son los instrumentos que permiten, políticos, el saqueo financiero de nuestro país. Y hablábamos especialmente del LOFER porque en noviembre ya tienen, son tan, ¿cómo puedo decir?, arbitrarios, es decir, no son justicia, no son ningún sistema de justicia, que ya dicen cuándo va a salir el fallo, y ya los diarios dicen cómo va a salir contra la líder política más importante de la República Argentina de este siglo XXI, de este primer cuarto del siglo XXI, que es la doctora presidenta, porque fue dos veces presidenta de la República Argentina, y vicepresidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Desde acá denunciamos la arbitrariedad y el instrumento de dominación extranjera que va a ser ese fallo, y toda la persecución y el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que desean hacer es destrozar a nuestro país. Milay, Villaruel, Caputo, Burdich, Mondino, Esper, y toda una banda de libertarios y pro, están asolando nuestra patria a sangre y fuego, porque de otro modo no podrían cumplir con su finalidad, que es convertir la incipiente democracia argentina en una colonia obediente de potencias extranjeras, de grupos financieros internacionales, en la que existe ya una administración colonial, una economía colonial, y sus opulentos dueños, una pequeña parte de nuestra población que sirve a los mismos, un aparato de represión y otro de injusticia ilegal interno, y el resto de nuestra población, el 70% de nuestro pueblo reducido al servilismo, sino directamente a la esclavitud o a una marginación entre la ignorancia, el hambre, la enfermedad y la muerte. Si tuviésemos que describir la estructura de poder que oprime a nuestra Argentina de afuera hacia adentro, así encontraríamos un imperio anglosajón y sus aliados de la OTAN, específicamente, y especialmente, ya lo vieron con la presencia de Boris Johnson, ya lo vieron cuando dijeron que estaba bien que Cameron fuera a nuestras usurpadas Malvinas, porque tiene derecho a ir ahí, porque la están ocupando, y eso lo dijo Mirey, especialmente dentro de los aliados de la OTAN, está Gran Bretaña, es su colonialismo que siempre se nos ha enfrentado y se nos enfrenta. Además del imperio anglosajón y sus aliados de la OTAN, en esta estructura de opresión, están los grupos especulativos financieros internacionales y grupos económicos saqueadores, muchos de los cuales tienen relación política con el Estado de Israel. La política de Mirey respecto de la cuestión del Medio Oriente o el enfrentamiento árabe-israelí, por decirlo en su manera tradicional, o palestino-israelí, realmente es desastrosa para nuestra Argentina. Una nación que somos de nuestra hermosa Indo-Afro-Latinoamérica, cuya región de interés para nuestro crecimiento económico, intercambio económico, intercambio cultural, afinidad histórica y política, es al sur del río Bravo o Grande, como llaman el río que separa a la potencia norteamericana de nuestra región, y hasta el polo sur. Toda esa zona, además obviamente viene hacia adentro del océano Atlántico, es la zona que a nosotros nos interesa y no tiene nada que ver con Medio Oriente. Usa medios de dominación, además de esta estructura externa, tenemos una estructura interna de dominación. Una oligarquía o administración local de la colonia, que tiene un soporte político, una integración económica y cultural. Usa para ese dominio la oligarquía interna, de esos grupos que hablé anteriormente, medios de comunicación, redes, orden formal arbitrario y escribas, eso sería el lofer, fuerzas de represión. Ustedes vieron, ¿dónde se ve el mayor número de agentes de seguridad? ¿Se los ven en los temas de delitos de delincuencia común? No, en la represión a los trabajadores, a los jubilados y a los estudiantes. Ahí se ve todo un despliegue parafernalia costosísima para el control social. Para eso gastan miles de millones, para el empionaje ilegal y para los troll, en lugar de estar patrullando las calles para impedir la comisión de delitos. Y ni hablar de lo que es el crimen organizado porque ahí están metidos. Impones leyes injustas que no son leyes, a punto tal que el Congreso tiene que ser vallado para proteger a los legisladores corruptos, cuyo soborno es público, conocido públicamente, y así pauperizan a nuestras clases medias, que también tienen el problema ese, de todas las clases medias, de no tener conciencia de clase a veces, de cuáles son sus verdaderos derechos y cómo defenderlos. Creen que están en un grado social más elevado que el que realmente tienen. Y para nuestras clases humildes, este esquema de dominación colonial abre un infierno. El infierno directamente del hambre y de la enfermedad. Estamos en manos de un grupo de perversos. Y hablamos de perversión. ¿Quiénes son los perversos? Son personas que se creen superiores, manipulan y pueden actuar incluso con maldad. Cualquier parecido con la realidad. Perverso es aquel que es sumamente malo. Habla del sufrimiento de los demás y lo considera una condición necesaria o que les es ajena a su realidad. Más claro que mi ley, ese es mi ley. Habla del sufrimiento de la gente y no le importa. Y que causa daños intencionalmente. Por ejemplo, la pérdida de ingresos y la pobreza en que se ha hundido a jubilados y a trabajadores y también la pérdida de derechos por parte de las mujeres. Se dice también, perverso, al que conrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Y es justamente lo que genera esta persona y sus secuaces y colaboracionistas. Destruye todo lo que era una posibilidad de vida ordenada de nuestro pueblo argentino. Injusticia, represión, salario, saqueo, no salarios justos, supervivencia. Los héroes no son héroes, son banqueros y ricos. Y son más héroes cuanto más ricos son. El dinero es la valoración máxima y quienes no lo tienen no valen nada. Esa es justamente esta perversión de este infeliz frustrado de mi ley. Presidente que se presenta... Tenemos un presidente que se presenta como lo racional, lo verdadero, la suma del conocimiento. Y es un ignorante y un prepotente. Tenemos una vicepresidenta que se presenta como la sostenedora de la justicia, justicia para todos, porque son iguales los represores que sus víctimas. Y sostiene el genocidio a secuestradores, violadores, torturadores, asesinos, sustractores de menores y ladrones. Hace poco se produjo un nuevo aniversario del secuestro de la modelo Erize, que fue violada y cuyos violadores que eran militares de esa época. De esa época. Nosotros siempre hacemos una distinción. Hablamos de las Fuerzas Armadas de esa época, que en realidad son criminales comunes y no de nuestras queridas y respetables actuales Fuerzas Armadas. Y se cumplió un aniversario del secuestro de esta modelo, que se la violaran y se la jugaban al truco. Fíjense qué linda gente era la que defiende Villarruel. Tenemos un ministro de Economía, y esto fue lo que sucedió hace poco y es lo más loco de todo, que habla del curro de las universidades, donde se recibe instrucción al más alto nivel. Y se olvida que la gestión en la que él estuvo, es decir, Caputo, saqueó financieramente a todo un país que pidió 100 mil millones de dólares a las finanzas privadas y 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario. Y que de esa plata se fugaron 86 mil millones de dólares y que le entregaron y entregan por esas sumas una hermosa Argentina cuyo valor es incalculable a los acreedores externos. Este es el tipo que dijo que hay curros en las universidades. Creo que más perverso no hay. Tenemos una ministra de Seguridad que habla de combatir el crimen y que la mayor parte de su tiempo dedica las fuerzas que tiene a su cargo a hacer control social para someter a nuestro pueblo a las injusticias, la ignorancia, el hambre, la enfermedad y la muerte. Es decir, vos hablás de que venís a dar seguridad pero lo único que dices es darle palos a los jubilados, a los estudiantes y a los trabajadores. Es más, estamos ya a un nivel de traición, se corrió el velo de la traición y viene el acuerdo, lo que necesitan los británicos que es el acuerdo bondino-LAMI del 24 de septiembre pasado en Nueva York. Un nuevo pacto de la infamia. ¿Y qué es lo que dice este acuerdo bondino-LAMI? Porque cuando nosotros decimos que es un acuerdo de la infamia y hace poco, ayer yo no pude ir, pero estuvieron con el bloque de Unión por la Patria mis compañeros del CECIN, del CBCIN, de distintos centros de veteranos de excombatientes por el inicio de un juicio político a Mondino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el acuerdo Mondino-LAMI? Dice, en el marco de una renovada etapa de relación bilateral caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza, ¿qué es construcción de confianza? O sea, nosotros siempre construimos confianza, hacemos lo que los ingleses quieren, eso se llama construir confianza. Yo se lo voy traduciendo porque hemos visto los acuerdos de Madrid hasta pasando porforado y nunca, acá siempre se habla de construcción de confianza, que significa, digamos, fuimos derrotados en la guerra como dijo Esper, como dijo Milley, pero justificando el dominio británico, así lo dijeron. Entonces, para construir confianza tenemos que bajarnos los pantalones. Dice, en el marco de una renovada etapa de relación bilateral caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza a la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio y el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, en salvaguarda de la figura del párrafo 2 de la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989, inician las conversaciones que llevan adelante continuar con la identificación de mis compañeros que además quedan 3 nada más. Es decir, obviamente hay que identificarlos, pero es una obligación del gobierno británico hacerlo. También es una obligación de permitir las visitas de sus familiares a las islas, pero es una obligación entre países que tuvieron un conflicto, sean cuales sean, Francia y Alemania, Alemania y Rusia, tienen esa obligación después de una guerra. Y en base a eso empiezan a hacer las concesiones, devolverle una escala mensual en Córdoba y romper el aislamiento que es una de nuestras mejores armas contra la presencia colonial británica del Atlántico Sur y también acordar sobre el tema de pesca. Cuando ellos unilateralmente crearon una zona de reserva en Georgia y San Luis del Sur y lo hicieron en lo que ellos llaman un comisionado separándolo de Malvinas cuando nosotros reivindicamos en conjunto la soberanía sobre Malvinas, Georgia, San Luis del Sur, sus aguas, lecho marino y subsuelo marino. Y ellos los separan. Entonces, de vuelta, no es ni más ni menos que ellos puedan decirle, los británicos al resto del mundo, está bien, vengan a invertir bajo nuestra dirección porque Argentina está de acuerdo. Eso fue, eso fue lo que acordaron en Nueva York el 24 de septiembre pasado, un nuevo acuerdo de la infamia Mondino-Lami, por el cual mis compañeros y con el bloque de diputados de Unión por la Patria iniciaron actuaciones de juicio político. Y ahora vamos a una historia actual que son las que contamos acá cada tanto que muestran un poco esta realidad cruenta, difícil, pero de la que vamos a salir para ser definitivamente independientes. Se llama La suciedad bajo la alfombra. Recuerdo aquel cuadro del arte expresionista en el que un monstruo devoraba la cabeza de sus víctimas mientras se tapaba la luz colocando una de sus manos sobre el sol. Es una buena alegoría del ultraconservadurismo libertario. En mi semanal transcurrir por los urtes de Buenos Aires he podido constatar que el gobierno municipal de Jorge Macri decidió actuar respecto de la pobreza que se expandía por dicho medio de transporte urbano. Primero se retiraron a los humildes de debajo de las escaleras. Luego, perdón, este, debajo de las escaleras es un lugar bueno para evitar luces y quizás algo de ruido, aunque no creo que a los roedores que son una presencia constante en las situaciones de desamparo. luego dejaron de dormir estas personas humildes en los pasillos de salidas y quedaban únicamente aquellos que descansaban junto al ascensor y también vi cómo los invitaban por las buenas o por las malas más bien por las malas a retirarse. Como la imagen del monstruo de aquel cuadro expresionista no se trata de dejar de ser monstruo y de atormentar al prójimo sino de ocultar todo a la luz del sol. La vieja barrida bajó la alfombra una alfombra primorosamente decorada emperifollada como le gusta al Macri comunal presentar a Buenos Aires. Claro que al precio de barrer los desechos de la porquería cotidiana donde no se vea donde no está la gente bien esa que cuando avista la justicia se cruza el río de la plata esa que brilla con el falso resplandor de las lentejuelas y con un interior oscuro muy oscuro hecho de egoísmo y explotación de hambre enfermedad y muerte y ese es el verdadero relleno de las administraciones pro acompañadas por los fanáticos libertarios pero sepan quienes festejan con champán en la cara de los sufrientes que no se puede desperdigar tantos males sobre tantos sin sufrir sus consecuencias y que al final esa luz artificial que creen que los transforman en brillantes se apagan o la apagan y vuelven a la escuridad y la maldad a la que pertenecen la acción la acción ¡Gracias!